Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Suaidoro Witts 2022 Número 38 El amigo de todo el mundo no es un amigo. 384 a 322, filósofo griego. Mi patria son los amigos. 1939, escritor peruano. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. 1601 a 1658, escritor español. Solo un buen amigo es capaz de comprender que su presencia puede llegar a molestarnos. 1905 a 1985, escritor español. La amistad es un amor que no se comunica por los sentidos. 1817 a 1901, poeta español. Hay una teoría infalible sobre la amistad. Siempre hay que saber qué se puede esperar de cada amigo. 1953, escritora uruguaya. La amistad es el amor, pero sin sus alas. 1788 a 1824, poeta británico. Hay amor propio en el amor como hay interés personal en la amistad. 1804 a 1876, novelista francesa. La amistad es una igualdad armoniosa. 582 a 507 AC, filósofo y matemático griego. Los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia. 21. Numeral Venezuela, numeral Madrid, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz. Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases. Para reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases cortas de la vida, felicidad. 2022, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz. www.www.youtube.com. www.youtube.com.channel.ukpage4ivc8imcop4i4ki4zq. www.ww.tps2.com.channel.com. www.hltps2.com. www.w.spreaker.com. www.show.youtube.com. www.hltps2.com. 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 Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases P. Hara reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, F. Frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases. Cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz.